Hey que tal amigos como estan? Mi nombre es Julián Collazos y quiero comentarles que he abierto mi canal de YouTube donde estaré compartiendo con ustedes algunos tips de producción musical los cuales me han servido a lo largo de mi carrera tengo la oportunidad de trabajar para grandes labor como Stereo Production, Maternal Series, Clubs in House, Robsy Labor, entre otros en mi video dejo el link para que vayan y se suscriban estaré compartiendo mucho material interesante que a ustedes pueden servirles Chao